En Loja se va a desarrollar un importante taller de marca personal. Para ello está con nosotros Janet Twinda para comentarnos de esta importante actividad, sobre todo que tiene que ver con los profesionales y quienes quieran también mejorar su marca personal, sobre todo este evento que será también en línea y de manera gratuita para quienes puedan ser parte de este evento. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea y sobre todo cómo se va a desarrollar ya la dinámica en sí del taller. Bienvenido. Gracias Boris. Sí, en realidad puedo contar acerca de mí. Yo soy ingeniera en marketing y mi especialidad en marketing político. Estudié en la Universidad de Washington de los Estados Unidos y mi trayectoria ha sido como estratega política de varias campañas en Latinoamérica. En base a eso y en realidad por algunos proyectos coincidir con Verónica, Verónica Rivas, una persona especialista dentro del área de comunicación, hemos decidido armar este proyecto, este proyecto para formar a profesionales en cuanto al manejo y al desarrollo de su marca personal. En mi caso, aplicando las estrategias y ciertos parámetros que se utilizan dentro del marketing político, porque tú sabes que ahí lo que tienes que dar a conocer es un mensaje en sí, que de alguna manera tiene muchísima relación con la marca personal de cada uno de nosotros, de los profesionales. Es así que con Verónica hemos decidido lanzar esta capacitación para el día miércoles 15 de mayo, con el objetivo de dar ciertos parámetros de inicio para los profesionales que están iniciando su carrera. Por eso esto va dirigido a profesionales recién graduados o a personas que están iniciando su emprendimiento, porque en el 2024 una de las tendencias dentro del marketing digital, pues es obviamente que tu marca de empresa esté anclada a una marca personal. Siempre tiene que haber alguien de carne y hueso que te hable detrás de un emprendimiento. Entonces, eso nos ha movido para, como digo, en conjunto con Verónica, lanzar este programa y pues de alguna manera aportar con nuestra expertise dentro de cada una de las áreas para que quienes estén interesados en iniciar bien, en descontalar bien su marca personal, pues lo hagan con las bases y con ciertos tips y herramientas que nosotros les vamos a dar para que puedan iniciar su carrera. Algo importante que hay, que quiero aclarar, es de que a veces estamos confundidos de que en este mundo es donde las redes nos han invadido, marca personal lo asociamos mucho con generar contenido en redes. Y eso no lo es, no lo es todo. Las redes sociales son parte de, de hecho, hay muchas marcas personales muy bien desarrolladas dentro de la ciudad que ni siquiera utilizan redes sociales. Pero que si nosotros yo les nombro en este momento, pues es muy fácil de asociar con su profesión o con la actividad que hacen. Entonces, justamente eso lo que vamos a hacer es convierto a los 15 de mayo, es un taller de capacitación online, que es un cupo limitado, y pues estaremos ahí compartiendo los links para que se puedan registrar. Sí, bien, cierto, está abierto para todo público, pero de pronto está como si tienen cierta segmentación, o ¿quiénes pueden acceder con mayor facilidad a ese curso? ¿Para quiénes les vendría mejor, digamos, a este taller que ustedes van a organizar? En sí, para todos, ¿no? Pero hemos dado prioridad, y por el hecho de ser gratuito, es que lo estamos dirigiendo a profesionales recién graduados. O sea, a quienes recientemente han terminado su carrera y desean o lanzarse como profesionales independientes o pedir un puesto de trabajo. Porque uno de los problemas más grandes que existen también en la actualidad es que tú no sabes diferenciarte del resto. Y cuando tú vas a una entrevista de trabajo, pues obviamente lo que tienes que hacer es destacarte. Yo he tenido la oportunidad de participar dentro de entrevistas de trabajo, me ha tocado hacer entrevistas de trabajo, y lamentablemente existen carpetas tan buenas, con excelentes récords académicos, porque el momento que tú te pones en contacto con ellos, pues lo que son no parecen. Y dentro, la marca personal en sí se resume en que tú ofreces una promesa a los demás. ¿Qué es lo que yo prometo a los demás? Y eso tiene que envolverse entre lo que soy y lo que parezco. Estamos con Verónica Rivas para que os comente, de igual forma, de este importante taller que han organizado, con la finalidad de hablar sobre el tema de marca personal. Cuéntanos un poquito cómo la gente se puede inscribir, los interesados, hasta cuándo pueden hacer. Hay un cupo límite, entendemos que es gratuito. Y sobre todo, dentro del taller, cuál va a ser la dinámica de los temas probablemente que se van a abordar. Muchísimas gracias, Doris, y por darnos este espacio para, junto a Janet, promocionar este taller gratuito de herramientas para trabajar tu marca personal. Las inscripciones se pueden hacer hasta el día lunes. El taller es el día miércoles 15 de mayo. Nos pueden escribir al 099-650-4495 o ponernos un correo a estrategiapersonal.com. Nosotros les vamos a enviar un link. Tienen que llenar un formulario y así, de esta manera, están ya de manera exitosa, pues, dentro de nuestro taller. La dinámica es una hora de taller en la que tanto Janet, bajo su experiencia y bajo mi experiencia, vamos a comentarles sobre algunas herramientas, vamos a ver qué es marca personal, qué no es marca personal. En temas de comunicación, digamos que es muy fuerte, desde hace algunos años ya, vamos a hablar sobre la comunicación y la marca personal, la comunicación oral, la comunicación no verbal y lo que es también tan importante, lo que nosotros no lo decimos con palabras, sino que lo mostramos con cómo estamos cruzados de brazos, cómo nos vestimos, nuestra mirada, qué es lo corporal. Entonces, esta es la dinámica del taller que esperamos que les sirva mucho y sea este inicio, ¿no?, para comenzar a trabajar la marca personal. Cuando nosotros hacemos un proyecto, siempre hacemos un análisis, ¿sí? Medimos para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Luego vamos con objetivos, este análisis FODA que es tan importante cuando comenzamos a construir algo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando vamos a comenzar a trabajar nuestra marca personal. Hay profesionales en distintas carreras que no solo necesitan de las redes sociales, necesitan relaciones públicas. Hay muchas metodologías también hoy en día para poder comenzar a vivir esto que es la marca personal. Así que nosotros estamos encantados de poder brindar a quienes se unan a este taller pues aprendizaje, experiencias, contestar preguntas y de esta manera pues brindarles ese apoyo que a veces no es fácil, ¿no? No te lo dan de manera gratuita o claro, hoy en día está en libros, está en las redes sociales, pero que una persona te cuente cómo fue esa experiencia es lo que marca la diferencia. Bien, Berito, invitemos entonces a la acción y alojana o incluso a otros lados porque como es de carácter virtual podrían conectarse de diferentes lugares, pero como se está también priorizando de alguna manera a jóvenes profesionales, a quienes recién han culminado una carrera universitaria y empiezan a emprender en diferentes negocios o quieren buscar posibilidades de empleo y que les va a servir bastante. Bien, invitemos para que todos ellos puedan inscribirse y sean parte de este importante taller la siguiente semana. Así es, queridos amigos y amigas, para nosotros es un gusto, tanto para Janet Rinda como para Verónica Rivas, con mucho cariño que ustedes puedan pertenecer a este taller gratuito de herramientas para trabajar tu marca personal el día miércoles 15 de mayo a partir de las 19 horas de manera online. Así que, como les dije anteriormente, un mensaje, un correo electrónico, de seguro ya Boris va a dejar aquí el número, ¿no?, para que puedan inscribirnos y sean parte de este taller que yo estoy segura que les va a servir. Gracias.